Y el verdadero Barney también No vino Barney Hola chiquillos, ya nos encontramos aquí en el Quisco Acabamos de llegar donde realizaremos una actividad en ayuda de la Teletón Muy entretenida Estamos aquí con la Ignacia y con el Bastián ¿Qué te pasa Bastián? Tengo frío ¿Por qué? Si no hace tanto frío ¿Por qué hace frío? ¿Qué calor Bastián? Yo tengo frío Ay, qué heredal araco Bastián ¿Qué? ¿Qué? Ignacia, ¿nos puedes contar algo de lo que vamos a hacer hoy día? Bueno, hoy vamos a hacer un show Aquí vamos a beneficiar a la Teletón También vamos a invitar a algunos niños Bueno, va a estar súper entretenido ¿Y tú Bastián? Bueno, vamos a cantar Vamos a hacer un show realmente espectacular Y muchas cosas más Así que no se pueden perder Club de Cookie en el Quisco Todo el club de Cookie Para todo este litoral central Desde la comuna del Quisco La Peque Bastián está allá Está entumido de frío Y la Maca también Tenemos el número uno Para que la gente cache el tema ¿Sí? Para que empezara a saludar Oye, yo tengo esta cosita acá Que es rosada ¿Sí? Esto lo queremos llenar Para depositarlo en la cuenta de Teletón Y así decirlo Que los niños de acá del Quisco Cooperaron ¿Ya? ¿Listo? Así que después vamos a seguir maquillando Cambiando globos y maquillajes Por cooperación Esto hay que llenarlo ¿Listo? ¿Sí? ¡Ey! ¡Eso! ¡Hi-Fi! Con las mejores canciones Especial para todos los niños Somos yo ¿Qué quieres ser un animal? A ver, ¿qué quieres ser un gato? ¿Un gallito? ¿Un chancho? ¿Un león? ¡Te levantes las manos! Mi amigo hoy me ayudará Como un equipo nos gusta trabajar Con mis manos Tú verás Yo lo programo Bailarás ¡Hala, tú chitos! Con las dos cucharas Media vuelta pasada ¡Y eso! El robo Gira y cuenta como ¡Ey! ¡Un, dos, tres y cuatro! ¡Tengo un robot! ¡Y vamos! ¡No lo hago funcionar! ¡Eres el mejor! ¡Y vamos a jugar! ¡Tengo un robot! ¡Yo lo hago funcionar! ¡Eres el mejor! ¡Y vamos a jugar! ¡Tengo ganas de hacer algo nuevo! Teletonizarme es lo primero Hazlo tú también con tus amigos como un juego Para que ayudemos Y el mundo cambiemos No es difícil comenzar Solo tienes que respetar Al que no es igual a los demás No queda tiempo, hazlo ya Es más fácil ayudar Teletonízate con Chile ¡Ahora ya! Todo Chile, un solo corazón Todo Chile con la Teleton T-E-L-E-T-O-N-I-Z-A-T-E Es el juego que inventé Teletonízate Ven y repite conmigo otra vez T-E-L-E-T-O-N-I-Z-A-T-E Es el juego que inventé Para que Chile entero se ponga de pie Ven y repite conmigo otra vez Todo Chile, un solo corazón Todo Chile con la teletón Hola, bueno Soy una polla Se terminó Ya, chao Se terminó Se terminó el programa Y yo la acompañó Bueno chicos, ven Sigan viendo nuestro programa Club de Cookie T-E-L-E-T-E-L-E-T-E